Vosotros que sois tierra y truena el clarión, seréis aireños de un tiempo medio. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a Tiempo Nublina. Hoy vuelve la alegría aquí al plató de Tiempo Nublina, al plató de Teleasturias, porque tenemos nuevamente con nosotros a Michu, el meteorólogo. ¿Qué tal Paco? Buenas noches a todos, buenas noches una vez más a todos los nublineros. Un jueves más, ¿no? Ya se acabó lo bueno, ya se acabaron las vacaciones y aquí estamos un jueves más dando un poco la lata con esto del tiempo, ¿no? Bueno, pues con la vuelta de Michu volvemos otra vez un poquitín a la normalidad, aunque hoy estemos aquí, ya veis, dispuestos de otra manera. En el plató de Teleasturias un poquitín renovado, hay que renovarse o morir. Y nosotros como de morir no tenemos mucha gana, pues entonces más bien renovarnos. Vamos a ir como siempre, ¿no? Tendremos el bloque 1 en el que hablaremos de la actualidad. En el bloque 2 estaremos atentos al análisis del compañero Michu, que hoy tiene un análisis acerca de la banquisa, que no hay ninguna marca de ningún banco nuevo ni nada de eso. Nos explicará sus temas y luego en el bloque 3 entraremos en detalle en lo que va a ser este fin de semana. Un fin de semana que va a ser el penúltimo del mes de agosto y que parece que tendremos buenas noticias para toda aquella gente que quiera hacer actividades al aire libre. También tendremos en el bloque 4, pues esas predicciones que nos encargáis, esas predicciones al detalle de los negocios a los que tenemos que seguir agradeciendo el que siga aquí en tiempo nublina. Hoy tendremos al bosque de Gordón, al camping de Pola de Gordón. Hoy tendremos también a Casa Pedro, el hotel-restaurante que está en Santa Valeria de Oscos y una vez más viajaremos hasta Campucaso para dar el tiempo al hotel rural La Plaza, ahí en Campucaso. Con todo ello pasaremos al bloque 5 en el que iremos cogiendo con pizze, como siempre es la actualidad de la semana que viene, el avance, ¿no? Lo que llamamos el avance de semana, que bueno, en líneas generales parece que vamos a tener una extensión del buen tiempo durante los dos primeros días y a partir del tercero pues irá complicando un poquitín más la cosa, pero lo iremos observando y seguiremos informando como siempre del tiempo. Vamos a empezar ya, sin más dilación, con el bloque 1, el bloque de la actualidad. Bueno, pues estamos ya en el bloque de actualidad, en el bloque 1, en el que analizamos cómo se presenta el jueves este jueves 21 de agosto, el mes de, bueno, pues ya a finales de mes, entrando, encarando la recta final de este mes de agosto. Como habéis dicho, final de vacaciones para mucha gente, desgraciadamente para ti también. Pero, bueno, pues hoy de momento tenemos buenas noticias y os digo que para que se formen esos caravanes que se formaron la semana pasada, que llegaban a ser, bueno, pues de infinidad de coches de camión o de vuelta a las playas. Entonces ponía un chiste en el periódico que decía Michu, decía uno, decía uno, joder, editó estimatu por un día de sol y decía otro desde la ventanilla del lado. No, por un día de sol no, por el día de sol, el único. Bueno, pues vamos a ver cómo está la situación ya del mapa del satélite M3A, tiramos del mapa del satélite, nuestros compañeros de control nos lo pincharán ahí. Veremos cómo va la foto ahora mismo, estas de las 4 y 5 de la tarde. Y como vemos, Michu, pues vemos nubes de retención en el sureste de Asturias y también en el occidente. Sí, la verdad es que yo pensaba que inicialmente iba a haber más nubes de las que hubo. Por la mañana vencimos los cielos bastante despejados y hasta que no llegó mediodía más o menos no se han vencido a meter un poco esa acumulación de nubes, sobre todo en el interior, no así en la costa. Pero bueno, menos de lo que se pensaba. La verdad es que vimos bastante el sol en por la mañana y bueno, viniendo de vacaciones agradece un poco ver el sol y no perder la costumbre. Pues sí, la verdad es que hoy, bueno, pues parecía que por la mañana, como veíamos ahí en la foto del satélite Meteosal, podía haber más nubes de las que se marcaron el día de hoy. De hecho, muchos modelos meteorológicos ponían bastante nubosidad de retención. En caso de que no hubo tanta nubosidad porque parece bastante claro que a estas alturas de agosto, a medida que nos vamos acercando al mes de septiembre, el nordeste ya no va siendo tan húmedo como lo fue en julio, sino que la temperatura del mar y la de la tierra quizás se acerquen un poquitín más dentro del equilibrio y no significa ese punto de saturación tan fuerte que implica el nordeste en los meses como junio o julio. Sí, sí, efectivamente, y como bien explica Paco, claro, lógicamente, según va avanzando el verano, la temperatura del mar va poco a poco subiendo, entonces ese contraste de temperatura entre tierra y mar va disminuyendo y por lo tanto lo que llegue la masa de aire marítima cargase menos de humedad. Entonces, claro, cuando me entra así viento marítimo, si no el este marítimo, que hasta los meses de julio, incluso junio, bien bastante cargado de humedad, porque el mar aún está un poco fresquín, ahora ya no lo está tanto, entonces tiene menos capacidad de formación de nubes, entonces cuesta ir un poco más que llegar a tapar totalmente el cielo en Asturias, de ahí que, por ejemplo, días como hoy, que en julio normalmente estaba todo tapado, pues hoy déjanos ver el sol, sobre todo por la mañana y bueno, oye, pues agradece un poco, agradece un poco el tema, ¿no?, el tema del solín. Los nordestes en esta época del año pues vienen un poquitín menos cargados de humedad, los nortes sigue siendo, pues, sobre todo los nortes de origen frontal siguen siendo todavía pues bastante húmedos por desgracia, tendremos también algo de eso de aquí al final de mes de agosto, casi seguro que nos llegará en la jornada de miércoles, pero antes vamos a ver el isobarico del día de hoy, que nos lo van a pinchar ahí los compañeros de control y vemos, la semana pasada esta imagen se vio un poquitín ahí quemada de brillo, esperemos que la veáis mejor esta semana en vuestros hogares, nosotros la vemos aquí bastante bien e implica una borrasca, bueno, pues típica en el centro de la península, los vientos parecen de este, aunque aquí siguen picando, como decíamos, años de este Michu y eso pues lo que hablábamos, ¿no?, que implicó alguna nube, pero tampoco pues demasiadas. Sí, la borrasca térmica que vemos, que veis en sobre la península, no es muy profunda, entonces no es lo suficientemente potente como para que metan vientos continentales en Asturias, entonces prima un poco ese régimen de brisas que ya comentamos en anteriores programas en la zona cantábrica y de ahí que se vaya acumulando, sobre todo por los tardíes del día, pues esa nubosidad. Lo que sí que se veía es que de momento por lo menos prima ese anticiclón que veis al oeste de los britániques y parece que poco a poco se va a ir metiendo por nosotros, como veremos en siguientes bloques. Pues sí, lo veremos en el bloque siguiente, veremos en ese bloque como el anticiclón, como decía Michu, va a ir metiéndose hacia el cantábrico, pero mientras tanto lo que tenemos que analizar del día de hoy, pues van a ser las temperaturas más bajas que tuvimos en el día de hoy, las mínimas, que ya nos las van a pinchar ahí los compañeros de control y veremos las temperaturas más bajas que se dieron esta mañana, 6º de Gaña, 8,7 en San Antolín de Ibias, 9º en Piloña, 9,5 en Sumido, 9,5 en Salas, esas son las de la Agencia Estatal de Meteorología, vemos abajo las de Meteoclimático, donde también vemos temperaturas de incluso 5 o 6º de mínima y bueno, pues decir que la estación propia que tenemos en Sariego, en el Consejo de Sariego, pues marcó una mínima nada desdeñable de 7,9º, Michu. Sí, bueno, y ahora comentaremos en el bloque 2, el bloque en el que yo participo, ya lo comentaremos un poco, pero está siendo un mes de agosto bastante fresquín en general, bastante fresco, no solo en Asturias, sino también en el sur, donde estuve yo de vacaciones, también se notaba que la gente lugareña decía que está siendo un mes de agosto bastante fresquín, ya hablaremos un poco de ello más adelante, pero sí, sí, sorprendentes mínimes, ya visteis en el mapa de Meteoclimático, como coge alguna estación de la zona de montaña leonesa, como incluso llegó al grado, al grado de mínima y en internet estamos siguiendo que seguimos zonas un poco más fríes, ya se llegó al ar, la zona del norte de la montaña palentina y tal, está helando en agosto, ¿no? Entonces, bueno, está siendo un mes de agosto fresquín y bueno, oye, que siga. Sí, sí, seguirá porque vamos hacia, como decía, hacia el último trago del mes de agosto y tampoco las temperaturas máximas van muy allá, de momento en este verano asturiano que no llegamos en ningún momento a superar los 35 grados todavía de temperatura nunca en Asturias y bueno, pues prueba de ello, hoy también, temperaturas que a ellos cuesta bastante subir. Ahí vamos al gráfico, en Sixión, en el campus, en la zona más recoyera de la ciudad, pues 23,2 grados, en Tineo 22,7 en Sotalbarca, concretamente, que está ahí en ese pozo de Tineo, 22,6 en Mieres, 21,8 en Piloña y 21,7 en Llanes, eso, bueno, pues hay que decir que todavía subirían un poquitín más porque esto está, como veis ahí registrado, a las dos y media de la tarde, más o menos, que era cuando se había dado la temperatura máxima en todos esos sitios y todavía subiría, aunque tampoco mucho más allá de los 23 grados en ninguna parte de Asturias. Pues no, porque como visteis en el satélite, bueno, ya la imagen es de las cuatro de la tarde, pero posteriormente fue nublando poco a poco, entonces las máximas en el periodo más cálido del día, que es en torno a esas cuatro o cinco de la tarde, en muchas zonas ya había nubosidad, ¿no?, nubosidad que por la mañana no estaba. Estas máximas que visteis son máximas, pues, gracias al sol, ¿no?, que apareció ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, el sol no apareció en todo el día y las máximas se quedaron en muchos puntos por debajo de los 20 grados, sobre todo en las zonas del interior, ¿no? Entonces, bueno, es un fresco que no solo se notan las mínimas, sino también las máximas sin ese viento que vendrá más adelante, ¿no?, en el que se aprecia, pues, eso, que en la brisa de noreste el día está pachaqueta. Sí, el viento, el capítulo del viento y el que tenemos a continuación y que tampoco vemos raches demasiado destacables, quitando esa racha máxima que nos pincharán ahora los compañeros de control, ahí la vemos en pantalla, de 48 kilómetros a la hora, en el Cabo Augusto, siempre una zona bastante expuesta, y lo demás, alrededor de los 30, 36 kilómetros por hora, también lo vemos abajo, en el mapa de Meteo Climatic, como en ciertos sitios, pues, llegó a sobrepasarse los 30, 35 grados, vemos ahí dos zonas cercanas a Sision, que concretamente tienen 35 kilómetros a la hora, la otra está en la estación de Joanco, en Peroño, concretamente, que también registró esa racha de 35 kilómetros a la hora. Bueno, pues, lo normal en un régimen de brisas tampoco hay que ir mucho más allá con el viento, por lo tanto, día bastante tranquilo en el que vamos a ver ahora mismo las condiciones del mar, ¿no?, un mar que parece que se va caldeando poco a poco, aunque se muestra bastante parecido a la semana anterior, recordamos, pues, la semana anterior como, pues, prácticamente toda la costa asturiana tenía del orden de los 20 grados, había resquicios en el occidente de 19, parece que incluso gana un pelín de terreno el 19, mar adentro, no está tan metido por la costa occidental asturiana, y bueno, pues, ahí sigue el mar en esa temperatura que está ya cerca, Michu, de los picos máximos que solemos tener, pues, a primeros de septiembre, ¿no? Sí, suelen ser unos 21, bueno, en el mapa que visteis anteriormente eran unos 21 grados, suele alcanzar los 22 grados, normalmente, sobre todo en la zona del Golfo de Vizcaya, más inmetía hacia Francia, unos 22 grados, ya están 21, y es lo que os comentaba, si veis el mapa, trazáis una diagonal con la zona de Burdeos, y el interior de Cantal, esos 21 grados son los que, cuando tenemos viento de noreste, hace lo que os comentábamos antes, que ese contraste térmico no sea tan grande, entonces la formación de nube sea un poco más complicada y nos permita ver el sol por las mañanas, ¿no? Pero bueno, poco le queda ahí por subir a la temperatura del mar en el Cantábrico, ya le digo. Sí, algún grado de manera puntual, algún grado puede subir de manera puntual, pero bueno, pues son las semanas del punto álgido que estamos ahora mismo, desde ahora, desde la semana pasada, hasta mediados o finales del mes de septiembre, siendo ya, pues, optimistas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y bueno, también comentar el Mediterráneo, ¿no? Que ya está como una bombona presión, esperemos que en septiembre, octubre no pase ninguna desgracia, como normalmente suele pasar con estos temas, ¿no? Claro, con tanta temperatura en el mar, si se mete un poco de aire frío en altura, ¡bum! Ya la tenemos armada, ¿no? Entonces veremos, veremos a ver qué pasa. Sí, porque tenemos ahí esa pota en el Mediterráneo, que empieza a cocer ya el agua de la pota, por lo tanto, empieza a tirar para arriba el vapor y si no ponéis la campana de extracción, acaba condensando aquello y puede armarse una gorda, como siempre poniendo símiles. Bueno, pues con esto, con esto vamos a acabar el bloque 1, que trata de analizar un poquitín cómo fue el día de hoy, en líneas generales tranquilo, menos humedad de lo que en principio podrían decir algunas previsiones, porque ya decimos que los vientos del nordeste ahora mismo, pues, tampoco son, no tienen esa capacidad de generar nubes, como decía Micho, como explicábamos, por esa temperatura del agua del mar. Volvemos en nada con el bloque 2, que es el de Micho, en el que él, pues, tras esta ráfaga que veréis ahí, pues, dará paso a la charla que nos tiene hoy preparada con ilustraciones, ¿cómo no? Bueno, pues, estamos ya en el bloque 2, el análisis, como bien visteis ahí la cortinilla de cabecera, un bloque 2 en el que Micho nos tiene que contar, pues, no sé qué anomalías, no sé qué, de la banquisa ártica, y bueno, pues, Micho nos contará, Micho, ¿hoy qué traes? Ya en carne y hueso, ¿eh? Pues sí, hoy tenemos, justamente ayer, si no me equivoco, salió el resumen a nivel mundial de lo que fue el mes de julio del 2014, el año que nos ocupa, y es un resumen que suele sacar la NOA, ¿no?, la Organización Meteorológica de Estados Unidos, con los hechos más reseñables desde un punto de vista mundial que acontecieron durante este mes de julio, ¿no? Entonces, aprovechando un poco que salió este informe, pues, también vamos a repasar un poco en qué consistió el mes de julio a nivel de español y a nivel en Asturias, en concreto, lo iremos mirando un poquitín, y luego también vamos a tratar un poco una serie, una imagen peculiar que hubo por satélite el día 18 de agosto, hace unos días, en el que se vieron varias borrascas juntas, entonces vamos a explicar un poco en qué consiste cada una de ellas, también vamos a tratar un poco, vamos a tratar muchos temas, intentaremos no alargarnos mucho, vamos a tratar un tema también relacionado con este descenso de temperaturas que hemos tenido esta semana, que si salisteis un poco a la calle os daríais cuenta, ¿no?, pero es un descenso que para estar en agosto está bastante frío. Y ya para acabar, pues, nada, tendremos un, os hablaré un poco de un informe, de un informe, no, de un estudio, que salió recientemente relacionado con el tema de la cobertura de los móviles, ¿no?, y un poco y la meteorología. Entonces, nada, empezamos ya, si quieres, ¿no, Paco?, empiezo ya un poco, sí, sí, empezamos ya con ello. El espacio es tuyo. Entonces, el primer, vamos a ver si en control me ponen la primera imagen, ¿no?, para ir un poco, ahí la tenéis. Esto que veis aquí es un mapa a nivel mundial, en el que tenéis eso que os comentaba, ¿no?, esas reseñas más importantes de lo que fue el mes de julio a nivel mundial, ¿no?, y vamos a ir de oeste a este, vamos a empezar por la zona de Estados Unidos, veis una manchita ahí marrón. Esto está en inglés, ¿no?, entonces os voy a destacar yo un poco en qué consiste. Lo que trae en Estados Unidos, lo más destacado del mes de julio en Estados Unidos, fue la sequía. Fue uno de los meses más secos que se recuerdo en los últimos años y en lo que sea en porcentaje de extensión, pues, porcentaje de extensión y porcentaje de sequía. En un 34% de la superficie de Estados Unidos hay sequía. Y luego, dentro de ese 34% de extensión de Estados Unidos, la sequía es importante, destaca la zona cuanto más hacia la costa oeste, en donde, por ejemplo, en el estado de California, el estado tan famoso por las pelis, pues, el 58% de su extensión se encuentra en sequía extrema. Y por las nueces. Por las nueces también, efectivamente. Se encuentra en sequía extrema, es decir, peligra ya lo que es la vegetación en la zona, peligra el abastecimiento de agua, peligran, pues, todos aquellos temas, todos aquellos puntos que están relacionados con las precipitaciones, ¿no? Entonces, en ese mapa, pues, venía reflejado eso, que dentro del continente americano es eso, es eso lo más destacable. Luego, otro punto destacable que se veía en la zona de la costa este de los Estados Unidos era el huracán Arthur. El huracán Arthur fue un huracán que se tuvo en las fechas del 1 al 7 de julio, que veréis la imagen ahora a continuación, ahí la tenéis. Esta imagen que veis es cuando el huracán Arthur estaba a la altura de Florida, la parte esa que veis hacia la izquierda de tierra es lo que es la península de Florida, veis que ya tenía formado el ojo. Sí que es verdad que tenía, si os fijáis, no es simétrico el sistema, ¿por qué? Porque tenía lo que se llama cizalladura, es decir, tenía vientos de la zona de Florida al interior que estaban trasladando la nubosidad a sotavento del ojo, ¿no? De ahí que tenga más nubosidad hacia la zona de mar que hacia la zona de tierra, es por eso, por el viento predominante. Pero bueno, a lo que vamos, ¿por qué se destaca este huracán? Pues se destaca porque fue el huracán que chocó con la zona de Carolina del Norte, que es un estado que está un poco hacia el norte de la costa de los Estados Unidos, fue el huracán que chocó con este estado de Estados Unidos de forma más temprana desde que se tienen registros. ¿Y cuándo es eso? En 1851. Pasamos a la siguiente imagen, a ver si me la pueden poner en control, porque es un momento, es una imagen en la que se ve el choque de este sistema tropical con lo que es Carolina del Norte, el estado en sí, veréis cómo, ahí lo tenéis, veis cómo el ojo, parte del sistema ya está tocando tierra, sin embargo el ojo aún está sobre el mar. Eso es bastante común cuando los sistemas estos chocan en tierra. ¿Cuándo se nota cuando se debilitan? Pues cuando el ojo choca con tierra. Es decir, para que os hagáis una idea, el ojo del huracán es la parte del sistema que recibe la alimentación. Entonces, ¿cuándo se debilita? Cuando toca con tierra. ¿Por qué? Porque disminuye esa alimentación que tiene el mar, que ya comentamos en otras ocasiones, no capta esa humedad, no capta esa temperatura del océano y por lo tanto se va debilitando. Bien, ¿cuál es el siguiente punto? Vamos a volver otra vez a la imagen de, ahí la tenéis, que tenía desde el principio, ya hemos comentado el huracán Arzu, ya hemos comentado la sequía que hay en Estados Unidos, sobre todo en la costa oeste, y pasamos ya, cambiamos de continente y nos vamos al continente africano, que nuevamente veis que tiene un color así amarillento, naranjao, cuando tenemos colores cálidos es porque quiere decir que algo tiene que ver con la precipitación o más concretamente con la ausencia de precipitación. Eso no tiene nada que ver con el ébola, ¿no? No, 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 lamentablemente no. Entonces, ¿qué hay que destacar del continente africano? Pues las temperaturas, las temperaturas y la sequía. Bien, parece ser que en África, este mes de julio, fue un mes muy cálido, sobre todo en esa zona que se llama la zona del Sahel, esa zona del cuerno de África, de la zona atlántica, que se mete un poco hacia adentro del océano Atlántico, pues en esa zona las temperaturas se mantuvieron muy por encima de la media, destacando sobre todo en algunos puntos de, curiosamente, la zona donde está afectando el ébola en la actualidad, en la que las temperaturas han sido extremas, es decir, nunca hasta ese momento se habían tomado registros de temperaturas tan altas para un mes de julio, desde un punto de vista medio. Claro, hay que tener en cuenta los países donde nos encontramos y que los registros no son tan amplios como, por ejemplo, puede ocurrir mismamente en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, es un hecho que, quedaros con que esa zona de África, esa zona occidental que da el Atlántico, pues las temperaturas han estado muy por encima de la media, con algunos registros que han sido récord, no sé hasta qué punto la serie puede ser más o menos amplia, ¿no? No tengo datos al respecto. Pasamos nuevamente a la siguiente zona, que es lo que veis ahí. ¿Por qué pongo esta imagen? Esta imagen por satélite es de las 6 de la tarde del 21 de julio del 2014. Y si os fijáis, veis cómo la zona de Francia apenas se ve. Zona de Francia, norte de Italia, zona del suroeste de Alemania, pero sobre todo Francia, ¿no? ¿Por qué destaco esta imagen por satélite que veis ahí? Eso que veis son tormentas. Pues la destaco precisamente porque el mes de julio del 2014 ha sido un mes en el que las precipitaciones han sido más cuantiosas en Francia desde que se tienen registros desde un punto de vista global. Es decir, desde 1959. Del 59 en adelante nunca se había producido un mes de julio tan lluvioso como el que hemos tenido en el 2014 en Francia, ¿no? Ha habido muchas tormentas, como podéis ver en la imagen que os coloqué. Esa ha sido una imagen puntual, pero si repasáis todo el mes, durante la tarde, veis que el régimen de tormentas ha sido bastante inusualmente activo, ¿no? Para lo que es un mes de julio en Francia, ¿no? Pasamos nuevamente otra vez, vamos a volver a la imagen inicial que tenemos. Bien, comentamos el norte del cuerno de África, comentamos también la zona de Francia y veis que en las zonas nórdicas destacan Noruega, Norway y Denmark, Dinamarca, ¿no? Esto, ¿por qué ha sido? Pues los dos por la misma razón, ¿no? En primer lugar, Dinamarca. Dinamarca ha tenido, desde un punto de vista térmico, el segundo julio más cálido desde que se tienen registros. Y esos registros, ojo, son de 141 años. Es decir, desde hace 141 años, solo ha habido una vez en el que el mes de julio ha sido más cálido, que concretamente fue, si no me equivoco, en el año 2006. Bien, el segundo mes de julio más cálido, en esos 141 años, ha sido este, el mes de julio de 2014. Es verdad que se ha venido viendo, no solo en el mes de verano, sino también en el mes de invierno, que esa zona del Escandinavia ha estado bastante estable, tanto en el invierno pasado, como digo, como en este año, ¿no? Entonces, los anticiclones parece que están más potentes de lo normal en esa zona, y eso fomenta, lógicamente, a que las temperaturas estén más altas de lo normal. Bien, ¿qué ocurrió en Noruega? Pues en Noruega fue algo más destacable aún, porque fue el mes más cálido, más cálidos desde que se tienen registros, no el segundo, sino el más cálido, y esos registros empezaban en 1900, en el año 1900, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Hay que tener en cuenta, lógicamente, que los registros que se hacían en 1900 no son los mismos registros que se hacen ahora. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Primero, por el método de medidas, segundo, porque no había medidas de tantos sitios como hay en la actualidad. Entonces, bueno, hay que tomarlo con cierta precaución, eso suena muy bien para los periodistas, la verdad, que para qué nos vamos a engañar, Paco, suena muy bien dar un titular, el julio más cálido en 141 años, la repanocha, vamos a morir todos. No, 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 porque a 141 años había igual dos paisaninos o tres, y Noruega, imaginaos, Noruega, que es uno de los países con menos tasa de habitantes por metro cuadrado, de menos densidad de población del mundo, ¿no? Igual había dos o tres paisaninos, que la escuela de Noruega, ojo, fue una escuela meteorológica muy importante, pero vamos, que de toma de datos estaban igual que todos, prácticamente, ¿no? Había muy poca gente que tomaba datos, entonces, extrapolar esas mediciones a lo que hay ahora es, vamos, es un error, ¿no? Porque ahora hay que tener en cuenta que tenemos no solo datos de estaciones en tierra, sino también datos satelitales. Entonces hay que tomarlo con cierta precaución, no es todo o sí o no, como en general en todas las cosas en esta vida, ni si no, sino la mitad. No, esto no llega a ningún piano que solo tiene tecles blanques y negras, también hay escala de grises. Exactamente, ¿no? Por irnos al símil, al símil, que siempre intentamos ponerla por aquí. Vale. Pasamos ahora a la siguiente imagen, vais a ver una imagen de otro bichito, este bichito que veis aquí, no sé si los que estén, conozcan bien la geografía mundial sabrán dónde está. Eso que veis ahí en la zona izquierda son unas islas y más arriba veis un borde un poco más amplio. Esas son las islas de Filipinas. ¿Y por qué destaco este? Este bichito que veis aquí es el tifón Ramasun. Fue el tifón, se destaca porque fue el tifón en la cuenca del Pacífico Oeste más potente que hubo. Llegó a adquirir vientos de hasta 250 kilómetros por hora, mató lamentablemente a unas 200 personas aproximadamente. A su paso pasó por Filipinas y también pasó por zonas de Vietnam y por zonas del suroeste de China. A ver si no sale en el tomapa. Sí que no sale porque lo tengo que cortar. Mira, mira, mira Paquín como me da caña. Tuvimos que cortarlo, ¿no? Pero bueno, os lo digo yo, lo más destacable en lo que fue en Asia no fue ni temperatura ni precipitaciones sino fue este tifón, ¿no? Normalmente en esta época del año, julio, agosto, septiembre, lo más destacable en esa zona suelen ser los tifones, lamentablemente, sobre todo por pérdidas humanas, ¿no? Pero bueno, destacamos a Ramasun, pues eso, porque fue el tifón más importante que hubo, llegó a categoría 4, vientos sostenidos de más de 250 kilómetros, por hora y causó muchos problemas, ¿no? Vamos otra vez a la imagen. Para ya acabar con esta imagen, hay dos puntos que no hemos tratado, que me los quise saltar porque está muy en auge en la actualidad. Arctic y Antarctic. Exactamente, como bien recalcó Paco, el Ártico y el Antártico. Bien, aquí pone una serie de datos. A mí me hace mucha gracia con estos resúmenes porque son siempre un poco tendientes a lo calorífico, ¿no? A lo calorífico. Entonces, si por ejemplo un mes, o un mes en concreto, fue el cuarto más frío de la historia, desde que se tienen registros, pues en vez de decir eso dicen, ha sido el quincuagésimo cuarto mes más cálido desde que se tienen datos. No, no me digas el quincuagésimo cuarto más cálido desde que se tienen datos, dime que es el cuarto más frío. Con tal de no poner frío, porque no está, no es políticamente correcto decir que algo ha sido frío en la actualidad, es un poco, no sé por qué, la verdad. Porque llega a ir en contra del calentamiento global de la atmósfera, quizás. Exacto, hay muchos, la gente tiene, daros cuenta, o yo os lo digo, os lo transmito, hay muchos intereses. Esto es la leche, o sea, en el mundo no existe nada que no tenga intereses, y la meteorología y la climatología tampoco. Entonces, hay corrientes de pensamiento hacia una tendencia hacia otra, y una es de estas, ¿no? Hay más corriente de pensamiento hacia el calentamiento, que se está produciendo, pero parece que en los últimos años se ha ralentizado, y entonces está mal visto decir que algo está frío. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al ártico. Ni la nevera, tenéis que ver. Ni la nevera, la nevera está frío, el frío no existe, son los padres, como decimos nosotros. Exacto. Bueno, aunque vamos, vais a ver, vamos a poneros en control, van a poneros una imagen, aquí lo veis, esto es un gráfico, y este gráfico que veis tiene muchos colorines, el año, veis que cada colorín corresponde a un año, va desde el 2002 hasta el 2014. Sí, el 12 para que está por debajo del todo. Exactamente, el 2012 fue el año en el que este gráfico muestra la extensión en área de la banquisa en kilómetros cuadrados, en millones de kilómetros cuadrados, en concreto, ¿no? Entonces, veis como en los meses invernales, enero, febrero, marzo, marzo, incluso abril, es cuando se da el máximo de extensión, y luego en los meses de septiembre, octubre, más septiembre, agosto, septiembre, yo diría, es donde se da el mínimo. Pues bien, en el año 2014, que es la línea roja, que no sé si la apreciaréis muy bien, pero os lo digo yo más o menos, es el quinto año por extensión en el que menos banquisa ha habido desde que se tienen registros. Estos registros son satelitales, y se tienen desde 1979. Antes de 1979 no se tienen más que registros escritos de exploradores que había por la zona, y de países que estaban colindando por esa zona y que tomaban registros visuales, y sobre todo en barcos con rompehielos. Pero hasta que no aparecieron los satélites, que fue por allá del 1979, no se empezó a tener datos como el que viste, datos gráficos en los que se valora la extensión, se valora la concentración del hielo, etc. Entonces, como visteis, está dentro de lo que es la media de los últimos 10 años. Incluso hay 4 años, en concreto, por debajo de la extensión que tenemos en la actualidad. Hasta hace unos años se pensaba que de aquí a unos años que se iba a perder todo el hielo de la banquisa ártica en verano, porque daros cuenta que es una banquisa, no tiene más que la zona de Groenlandia con tierra, el resto es hielo marino. Entonces es más difícil que en el verano aguante, no es como en la Antártida que tienes continente debajo. Entonces, como veis, parece que esa tendencia a la baja de los últimos años, pues de momento se está recuperando, ya que el año pasado tampoco llegó a mínimos. Vais a ver la siguiente imagen. Fue la anterior, en el 12. En el 12, efectivamente fue el mínimo. Y vamos a ver la imagen a continuación, donde veis un poco cómo está en la actualidad. Bueno, la imagen es del 18 de agosto. Y veis que veis bastantes tonalidades. Cuanto más hacia el granate oscuro es que la concentración del hielo es mayor. Y veis como en la zona del norte de Groenlandia hay zonas de la zona del centro, ¿no? Violeta, más bien. Violeta, sí. Perdón. Violeta, pues más concentración. Y como veis, cuando se sale de esa zona, se va hacia la zona de Svalbard, hacia la zona siberiana, ¿no? Pues esos colores van tendiendo hacia el amarillo o hacia el azul. Eso es porque la concentración es menor. A partir de ahora, a partir de esta fecha, pues el Ártico empieza a enfriarse poco a poco. Cuando me digo el Ártico, me refiero a la atmósfera, ¿no? Entonces, a partir de ahora ya empieza a perderse cada vez menos hielo y llega un momento en el que empieza a ganar y es cuando se dé el mínimo, ¿no? Pero bueno, quiero deciros que el estado de la banquisa no está tan mal como se pensaba años atrás que podría estar en esta época del año. Cambiamos de tercio y nos vamos a la otra zona, que es el Antártico. Aquí tenéis el gráfico, es un gráfico análogo, y en este caso, la línea que nos ocupa es la amarilla. Aquí no he podido cogeros la escala porque si no, no nos cabía en la imagen. La línea amarilla muestra lo mismo que mostraba en el Ártico, pero en el Antártico, es decir, en el hemisferio sobre la Antártida. Y veis como la línea amarilla está en máximos. ¿Por qué? Pues porque, curiosamente, y hasta ahora, de momento, no se ha encontrado una explicación razonable, mientras que en el Ártico la banquisa está en niveles un poco, en números rojos, ¿no? La extensión está más abajo. En los 80 se sabe que había mucho más extensión de la que hay actualmente. Pues en la banquisa antártica, es decir, en el hemisferio sur ocurre lo contrario. Y además está bien repartido en la Antártica. Actualmente está en niveles desde el 79 máximos. Nunca se había tenido tanta extensión de hielo como se está teniendo en estos momentos, ¿no? Mirad la imagen, a ver si nos la meten en control. La imagen de la... ahí la tenéis. Veis la península antártica, toda cubierta de hielo, lógicamente, que es la zona blanca, y luego veis como alrededor, en la misma tonalidad de color, se ve en Málvano, Granate, la extensión del hielo, ¿no? Veis que es uniforme, daros cuenta, y muy grande, ¿no? Daros cuenta que es una... que estamos en invierno. En el hemisferio sur ahora mismo estamos acabando el invierno. Bueno, luego es lógico que en este momento es donde se produzca la mayor concentración de hielo. Pero veis como es un halo alrededor de la península antártica. Y bueno, deciros y que sepáis que está actualmente en niveles máximos. Bien, cambiamos de tercio. Ya dejamos lo que es el repaso a nivel mundial. Ya repasamos la banquisa y pasamos al análisis de la península ibérica, ¿no? Venimos para casa. Del 2014. Viajamos un poco, como bien dice Paco, vamos para casa a ver qué pasa. Entonces ahí, en la primera imagen que tengo, que es esa que veis ahí, es la anomalía de temperatura para el mes de julio de 2014 de la península ibérica. Está frío en Soria, ¿eh? Efectivamente, eso te iba a comentar. Veis cómo priman los colores azules. Eso quiere decir que la desviación con respecto a la temperatura media es de entre cero y un grado negativo. O sea, un grado por debajo, salvo en zonas de Soria y zonas de Huelva y Cádiz, donde ha sido hasta dos grados por debajo de media en lo que la temperatura en superficie se refiere. Entonces, el resto de los puntos... En Tapia, entre uno y dos grados por encima. Exactamente. Eso lo iba a comentar. Luego veíais que la zona cantábrica está en tonos amarillentos claros, así como el suroriente de la península, ¿no? Eso qué quiere decir? Que estaba en torno a valores normales o en torno a cero, entre cero y un grado por encima de lo que es la temperatura media del mes de julio. Si tengo notado aquí, si lo miramos desde un punto de vista global, si cogemos toda la geografía del país, pues la temperatura ha estado dentro de la normalidad o ligeramente por debajo de la media. Tal es así que la temperatura media ha sido de 23,3 grados centígrados, que son 0,1 una décima de grado por debajo de lo que es normal para esta época del año, según los últimos 30 años, ¿no? ¿Y para eso que cogen las 22.637 estaciones meteorológicas que hay en España y les dividen entre 22.637? Algo así harán, sí. Joder. Algo así harán y incluso luego extrapolan. Si veis, claro, lógicamente las estaciones no cubren toda la geografía, ¿no? Y sin embargo el color era uniforme, luego extrapolan. Van extrapolando según la densidad de estaciones que hay, etc. Es un tratamiento estadístico. No sé hasta qué punto, o sea, no lo conozco en concreto, ¿no? Pero sí, se trabaja estadísticamente para que veáis un mapa uniforme como el que visteis y para que se pueda dar un dato como el que os di, ¿no? Entonces, datos así curiosos, pues la máxima en el mes de julio de 2014 fue de 42,9 grados centígrados, casi 43. ¿En dónde? En donde siempre, en Córdoba. Córdoba. O Córdoba en Sevilla. Córdoba. Esta vez fue Córdoba el 16 de julio y luego la mínima en estaciones, ojo, en estaciones principales de AEMET ha sido de 3,8 grados centígrados en otro sitio que pintaban de azul. Molina de Aragón, en la zona de Soria, en esa zona del Ibérico, ¿no? 3,8 grados centígrados que fue, en concreto, el 11 de julio del mes, ¿no? Pasamos a la siguiente imagen. ¿Cuál es la siguiente imagen? Pues precipitaciones. Precipitaciones que, como veis, hay una cosa muy variada. En la zona de Andalucía está rojito. ¿Por qué? Porque las precipitaciones han estado entre un 0 y un 50% de lo que es normal. Es decir, por debajo de lo normal. Y luego, a partir de que se ven verdes, es que está por encima. De tal manera que hay zonas como, por ejemplo, puede ser el oeste de Castilla-La Mancha, o zonas de Extremadura, o incluso de Navarra, y Cataluña, donde se supera el 300%. Es decir, ha reovido el triple de lo que es normal para un mes de julio, ¿no? En los ríos altos, más bien. También en las zonas de Galicia. ¿Veis que está muy difuminado? ¿Por qué? No es uniforme. Porque principalmente han sido por precipitaciones de tipo tormentoso. Asociado, exactamente, a sistemas montañosos o asociado a zonas locales, en general. Son precipitaciones que, generalmente, cuando están tan focalizadas y está tan poco distribuido a lo largo de la geografía, pues suelen ser precipitaciones tormentosas. Y vuelvo a tener datos aquí. La media, desde un punto de vista territorial de toda la península, ha sido 25 litros por metro cuadrado al mes, que son 2 litros por metro cuadrado por encima de lo que es normal para un mes de julio. Por lo tanto, podemos concluir que, desde un punto de vista global, ha sido un mes lluvioso, ¿no? Lluvioso en general. O húmedo, como suele decir la agencia estatal, ¿no? Destacar datos, pues los 100 litros por metro cuadrado, o más de 100 litros por metro cuadrado, que se han cogido en todo el mes en la zona de Navarra, y los 47,9 litros por metro cuadrado que ha caído en una jornada, en una única jornada, en la estación de Pontevedra, como decía ahí, en las Rías Baisas, vaco anteriormente, ¿no? Y otro mapa que os quise introducir es el que os van a poner a continuación, este que veis aquí, que es la precipitación acumulada en litros por metro cuadrado desde el 1 de septiembre. Bueno, en milímetros, que es un equivalente, ¿no? Veis, lógicamente, como se notan perfectamente los meaderos, que llamamos nosotros en el largot de la meteorología, ¿no? Las zonas donde más llueve de España, veis las zonas de las Rías Baisas, lo máximo, se superan incluso los 2.500 litros por metro cuadrado, va a cumplir un año dentro de poco. También en la zona del Pirineo Navarro, es una zona con mucha pluviosidad. Y luego hay zonas menos comunes, como puede ser el sistema central, zonas de Somosierra, Guadarrama, son zonas que suele llover bastante, sobre todo cuando entras frentes en otoño e invierno, la zona de Gredos, al norte de Extremadura, es otra zona... Grazalema. Grazalema también, en la zona de Cádiz, algo de Sierra Morena, al norte de Huelva, son zonas, pues, Pirineos, lógicamente, y, lógicamente, todo el norte, toda la cornisa cantábrica, hay picos de Europa también, son zonas que superan con creces los 1.000 litros por metro cuadrado. Incluso la Sierra de Tramontana. Sí, sí, también, también, efectivamente, la Sierra de Tramontana, con vientos del norte, tiene el mar delante, es una especie como de mini cantábrico en la propia Mallorca, ¿no? Vientos del norte se acumulan, tiene la Sierra de Tramontana, y suelta bastante precipitación. Pero, bueno, que, en general, está siendo un año, un año pluviométrico, bastante, bastante bonacible y bastante bueno para la agricultura, porque está lloviendo bastante, salvo, salvo, en las zonas del sureste, donde hay una sequía bastante, bastante importante, también zonas del sur de Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, sur de Alicante, estas zonas están sufriendo bastante, una sequía bastante, bastante importante. En el resto... Habría que cambiar el mapa, un año. Habría que torcer un poco... Poner un mapa así, un poquitín al revés, y para que ellos llueva. Para que ellos llueva, porque están los probes bastante, bastante fastidiados. Cambiamos de tercio otra vez. ¿A dónde nos vamos ahora? Nos vamos al 18 de agosto. El 18 de agosto, pues... ¿Qué pasó? El sensor MODIS, que es un sensor de un satélite que está pululando por el espacio y que saca imágenes de alta resolución, pues sacó una imagen muy curiosa al oeste de la península de Bésica, que es la que vais a ver a continuación. Ahí la tenéis. Veis la península ibérica y la zona del Sáhara, justo en la parte más a la derecha. ¿Y qué hay que destacar aquí? Pues hay que destacar la gran cantidad de vórtices o de borrascas, por así decirlo. Luego nos meteréis un poco, porque no todos son borrascas, que se ven en la imagen. Veis una en la parte superior izquierda, luego veis otra muy clara, justo en el centro de la imagen, con la espiral bien marcada, entre la de la izquierda del todo y esa, hay otra un poco más arriba, y luego se ven hacia abajo más vórtices, ¿no? Y luego en la zona de Canarias, luego ampliaremos un poco la imagen, se ve también un fenómeno que se llaman vórtices de von Karman, que es la imagen que pondremos a continuación. Bien. ¿Por qué se ha hecho esa imagen y se ha destacado? Pues porque estamos en agosto, estamos en agosto y no es normal que haya tantas borrascas a esta latitud. En esa imagen, si nos paramos, detenemos cienzudamente, pues hay unas 6-7 borrascas, lo cual es poco común, ¿no? Hay borrascas de núcleo frío, que son las que estaban más al norte, que son las borrascas polares típicas, que habían descendido un poco más de latitud. Luego había en la zona central una borrasca de núcleo cálido, que es híbrida, que se llama, o pseudotropical, y luego estaban los vórtices de von Karman, que es la imagen que vais a ver a continuación, ahí lo tenéis. Son esas espirales que veis en la parte izquierda de la imagen, que están fragmentados, y son unas espirales que se producen, estas nubes que estáis viendo son nubes de tipo bajo, fijaros que en la parte de abajo están las Islas Canarias, y cómo se quedan acumuladas al norte, no logran pasar al sur, ¿por qué? Porque son nubes bajas, las paradas cordilleras de los volcanes de Canarias, ¿no?, que superan los 3.000 metros, entonces son nubes bajas. Bien, cuando tenemos viento del noreste, un viento del noreste fuerte, ¿qué ocurre? Que esta nubosidad, este viento choca con las cumbres altas de este tipo de islas, ¿no?, y forma unos remolinos a sotavento. Para que os hagáis una idea, imaginaros un día que os ponéis en un río, con un cierto caudal, los ponéis de pie, y veréis cómo cuando el agua choca con vuestros tobillos o con vuestras piernas, si os fijáis detrás, en la zona del gemelo, pues veréis unos remolinos que se forman. Pues es lo mismo para el nivel de atmósfera, tienes un viento del noreste, choca con la isla, y al chocar con la isla se abre, y una vez la supera, se forman a sotavento de esa isla unos remolinos. Bien, cuando tenemos nubosidad baja, esos remolinos se dibujan en la atmósfera con esas nubes bajas, y es lo que se conoce con el nombre de vórtices de Bonkarmann. Y que hay pocos sitios en el mundo donde se produce. Generalmente suele ser en islas, en zonas subtropicales o tropicales, como puede ser el ejemplo de Canarias o Madeira. Bien, cambiamos de tercio, sigamos. ¿Dónde vamos ahora? Pues nos vamos a estas fechas, a esta semana que hemos tenido hasta ahora, una semana en la que las temperaturas en general han sido bajas. Yo llegué de vacaciones, pero vamos, la gente que estaba aquí me lo comentaba, lleváis unos días bastante frescos, donde había que poner ropa de abrigo incluso, y si te ibas a la montaña, pues poner polares como si estuvieras en otoño, en época otañal. Bien, esto ha sido una entrada de una masa de aire frío en capas bajas del norte, incluso de zonas polares. Muy poco común, muy poco común para la época del año en la que estamos. Entonces existe un producto que se llama el EFI, el Stream Forecast Index, que es un índice de pronóstico extremo para la época del año. Lo que te mide por un lado, lo que más o menos te mide es hasta qué punto es inusual un determinado tiempo o un determinado parámetro en concreto. Vamos a pasar a la imagen que hay a continuación, es esta que veis. Entonces, fijaros como hay un manchón azulado, incluso morado, en la zona norte de la península ibérica, coge toda la zona de las británicas, parte de Francia, incluso el sur de Escandinavia, y tiene colores azulados o colores fríos, que incluso llegan, como digo, al valor 1. El Stream Forecast Index va desde 0 a 1, cuanto más cercano al 1, más extremo, más poco usual es el evento. Este Stream Forecast está sacado para la temperatura a 2 metros, para la temperatura de superficie. Y como veis, es de valores de en torno a menos 1. Y esos valores de en torno a menos 1 son, pues, quiere decir que están, es un evento muy extremo, es un evento muy poco común. ¿De qué? En valores negativos, en valores negativos de temperatura en superficie. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que este tiempo que hemos tenido, estas temperaturas que hemos tenido durante esta semana son muy poco comunes, y como así lo reflejaba el mapa que veíais anteriormente, ¿no? Y ya acabamos, acabamos el bloque ya, por fin, ¿no? Con una investigación que se ha hecho últimamente, que ha salido ahora de un estudio que se hizo en la zona de África, en la zona de Burkina Faso en concreto. Son zonas en las que no hay radares meteorológicos, como vimos anteriormente, pues, porque lógicamente no hay recursos para ello. Entonces, unos investigadores intentaron usar la red de telefonía móvil, que sí que hay en esa zona, para intentar identificar las zonas en las que se produce precipitación. Lo intentaron, lo investigaron, utilizaron una frecuencia de 7 gigahercios, y parece ser que efectivamente en un 95% de las ocasiones detectaron la precipitación y fueron capaces de cuantificarla, ¿no? Claro, es una precipitación en esa zona que estamos en el periodo de Monzones, son precipitaciones fuertes, precipitaciones muy abundantes, equivalentes a las tormentosas que tendríamos aquí en esta zona, ¿no? No sé hasta qué punto las precipitaciones débiles, como pues el Orbayo o precipitación de un frente normal, se podría medir, pero bueno, es un avance, es un cierto avance importante en esta investigación, ¿no? Entonces, bueno, quedaros con eso, ¿no? Que parece ser que la red de telefonía móvil no solo vale para hablar por móvil, sino que también vale para meter, para identificar las zonas de precipitación. Así que, nada, en principio, aquí se queda el bloque 2, ¿no? Muchas cosas que comentaros, pero bueno, oye, falté dos semanas, es normal que os cuente yo aquí, hay mucha tela que cortar, parece que no, pero la meteorología es un aspecto de la ciencia que está muy abierta y que hay muchas cosas, si sabes dónde buscar, hay muchas cosas nuevas, de una semana para otra, vamos, en mucha cantidad. No tengo más que decir, vamos al bloque 3, al de la predicción meteorológica para este fin de semana porque ya toca, ya toca que os demos buenas noticias y vienen ahora, en el siguiente bloque. Bueno, pues estamos ya en el bloque 3, en el de la previsión, en el de la previsión para este fin de semana que según parece, según nos cuenten los modelos meteorológicos, va a ser un fin de semana bastante estable. Vamos a ver ya, sin más dilación, en el mapa de presión, el primero que tenemos para mañana viernes. Mañana viernes será el día 22 de agosto, lo van a pinchar los compañeros de control y vemos cómo las isobras siguen soplando de componente noreste, un noreste claro que vemos ahí en el mapa de presión, como digo, en superficie y que, bueno, pues de momento lo que hace indicar va a ser que sigue habiendo un ligero aporte de humedad que puede ir, conducirnos un poquitín a que sigan acumulándose nubes en el interior, sobre todo en esa zona central y oriental de Asturias y que sigue habiendo la posibilidad de que crezca alguna nube más por la tarde, que acumule alguna nube más por la tarde, que en algún sitio deje un pelín de precipitación, que puede ser en forma de orbayo o algo más que orbayo, pero muy poca cosa. Sí, si os fijáis en el mapa ese isobárico que acabamos de ver, aparte de, como bien decía Paco, ese peak de noreste, que tiene bastante gradiente, había bastantes isobares con esa dirección, luego parece ser que la brisa o el viento va a ser bastante destacable, sobre todo en la zona costera, pero sobre todo, veis, hacía como una especie de V, ¿no? De V, eso quiere decir que hay, parece ser, parece ser... Que el anticiclón va metiéndose. Que el anticiclón va metiéndose poco a poco, lo que dará lugar a buen tiempo, como veremos más adelante, pero que podría traer la cola de algún frente, de algún frente muy desgastado, o incluso un frente nuboso, sin más, ¿no? En la zona cantábrica que se podría meter. Entonces, parece ser, según estuvimos analizando antes del programa, que mañana, la jornada de mañana, va a predominar los cielos nubosos, en general en toda Asturias, sobre todo donde siempre, en las zonas de siempre, en el oriente, en zonas costeres, con cordilleras cerca del mar, etc. Y aquí en la zona centro, que acaba entrando todo como un embudo. Exactamente. Entonces, parece ser que sí que mañana no se verá mucho sol, ¿no? No se verá mucho sol, salvo en las zonas del sur occidente, zonas propenses a ello, cerca de León, ¿no? En el resto, parece ser que va a haber bastante nubosidad. Bueno, pues eso en cuanto a lo que son los vientos predominantes, el estado de los cielos más o menos, pero ahora tenemos un mapa en el que nos van a pinchar ahora mismo los compañeros de control, que estamos viendo ya ahí, viene el 22 de agosto, 8 de la mañana, temperatura mínima en atmósfera limpia, más o menos, picos de 6 grados, de la ISO 6. Eso quiere decir que, bueno, con los cielos más o menos cubiertos, que estarán en gran parte de Asturias, las temperaturas no es que vayan a ser anormalmente bajas, pero sí que van a ser fresques, por lo menos durante la noche, pudiendo darse mínimes. Lo normal será que anden alrededor de los 11-12 grados, será lo normal. Pero luego habrá sitios donde, bueno, sitios un poquitín más elevados, la temperatura, lógicamente, va a bajar un poquitín más, acercarse a esos 8 o 9 grados de temperatura mínima, y si ya encontramos algún sitio con los cielos prácticamente despejados, como pueden ser zonas del sur occidente de Asturias, pues la temperatura bajará todavía un poquitín más. ¿Qué va a pasar con la máxima? Que la vamos a ver ya a continuación, que la tienen ahí ya los compañeros de control preparada. Temperatura máxima, eso de las 4 de la tarde, también para el viernes 22 de agosto, y las temperaturas que vemos como no se recuperen un exceso, no se recupera demasiado, por lo que decía Micho también, un poquitín, por esa acción de esa cola de frente, que sigue metiéndonos esos vientos de norte y noreste, y que va a hacer que las temperaturas mañana no vayan a subir demasiado, incluso va a haber un descenso de temperaturas con respecto a lo que se dio en el día de hoy, que vemos como en algunos sitios se llegan incluso los 23 grados, mañana en ningún caso pasaremos de los 21. Efectivamente, básicamente y simplemente porque no creemos que luzca el sol tanto como lució hoy, sobre todo por eso, incluso en zonas costeres, claro, tenemos esas temperaturas a 850 de altopascales, de unos 10, entre 8 y 10 grados, y los cielos nubosos con nubes bajas, apenas entra el sol, pues eso, yo calculo que los días en general, en toda la zona centro, etc., a cotes normales, pues andan sobre unos mínimos de unos 12 grados, 13, incluso puede que 14, sobre todo cuanto más hacia la costa, y máximos en torno a 18, 19 grados, algún punto, sobre todo en suroccidente, si llega a salir el sol, pues llegará a los 20, 21, pero vamos, sería en zonas muy aisladas, va a ser un día nuevamente fresquín, yo creo que un poco más fresquín que el que tuvimos hoy. Pues sí, la verdad que, bueno, pues se presenta un día un poco más fresco y un poquitín más húmedo que en el día de hoy, de hecho, va a ser el único día de todos estos que tenemos por delante, desde aquí hasta el miércoles de esta semana que viene, en el que vamos a poder pintar un mapa de precipitación en el día de mañana, de hecho, ya lo tienen ahí preparado los compañeros de control, os lo van a pinchar ahí, y esto va a ser la precipitación acumulada durante todo el día de mañana. Esto quiere decir, vemos ahí las zonas donde se puede acumular más precipitación, en la zona del prelitoral, de la zona de Llanes, Río de Seiya, Río de Deva, todos esos concilios más orientales de Asturias, y también en zonas del interior occidental, donde podremos también tener, más bien del Bajo Nalón, podríamos decir, o del Bajo Narcea, podemos tener también alguna precipitación un poquitín más importante. Ya digo que va a ser el único día de la semana, de esta semana, entre hoy y el próximo miércoles, en el que vamos a poder pintar algo de precipitación, los demás días no nos va a acompañar la lluvia, y más bien, lo que parece, va a ser que va a haber grandes momentos, grandes ratos de sol. Vamos a ver, por último, cómo se presenta la situación del Mar Pasti Viernes, que también lo tienen ahí preparado los compañeros de control, lo vemos ahí, un mar bastante tranquilo, más de fondo del oeste al noroeste, y con una altura de les oles muy poco significativa, por lo tanto, pues un mar bastante en calma, acompañando al resto de condiciones atmosféricas, que van a estar bastante en calma, pero, bueno, pues habrá que tener en cuenta esa humedad, ese punto de saturación del aire, que puede hacer que la nubosidad sea un poquitín, o que gane enteros, sobre todo, ya digo, que en zones del centro y del oriente de Asturias, un poquitín más aislado será lo que pase en el occidente asturiano, y sobre todo, en el suroccidente. Vamos ya a pasar a la jornada del sábado, sábado, día 23 de agosto, que, bueno, pues en el isobarico, vamos a ver bien claro cómo empieza a meter el anticiclón la cabeza hacia Francia, por lo tanto, aquí empiecen a girar esos vientos a componente este, y todo parece indicar a que, aunque la mañana del sábado todavía puede ser algo nubosa, todavía puede haber esas nubes de retención en zonas de Asturias, luego se van a ir abriendo claros poco a poco en las zonas donde va a ser más reacio que se abran claros, va a ser en zonas del interior oriental, va a ser un poquitín más tardío, pero también ahí se van a abrir claros, y en este día sí que ya no esperamos precipitaciones en ningún sitio, Micho. Sí, pues lo que hablábamos, lo que ya hablamos en el bloque 1, que os comentábamos, ese anticiclón que estaba en la zona desbritánica, es para que poco a poco va a ir metiéndose por Francia, entonces va a meter vientos del este, poco a poco, de noreste hacia este, tendiendo hacia el este, entonces, claro, la humedad disminuye drásticamente, y por lo tanto, la probabilidad de formación de nubes baja notablemente, entonces, podrá quedar algo de nubosidad, como bien decía Paco, por las mañanes, sobre todo en zonas del oriente, de la costa oriental, que poco a poco, más que nubes, yo incluso diría niebles, ¿no? Algunes niebles en zonas de valle, y algunas nubes bajas, en esa zona, como digo, más oriental, pero poco a poco, según vaya entrando, metiéndose si este, y el día vaya avanzando, pues esas nubes desaparecerán, y yo creo, yo creo que por la tarde, salvo alguna nube residual, en general va a estar despejado, en prácticamente todo el principado, ¿no? Pues sí, un día que va a ir mejorando, poco a poco, y que vamos a ver en la siguiente imagen, que tienen ya preparados los compañeros de control, como claramente se ve a esa ISO 6, en atmósfera limpia, a 850 hectopascales, es decir, a unos 1500 metros de altitud, en el que podemos observar claramente, como los restos de sí frente, del día anterior, lo vemos donde están, ahí en la zona, prácticamente de Euskadi, ahí será donde, donde todavía, se note un poquitín el paso del frente, y las temperaturas, sigan bajando por ahí, durante las primeras horas de la mañana, pero luego, pues van a ir, ganando cotas, en todo el territorio asturiano, y por la mañana, con este mapa que veíamos ahí, pues claramente, y con los cielos ya limpios, en zonas del suroccidente, ojo que, puede empezar a hacer, ya fresquín, en la mañana del sábado, incluso, bajar las temperaturas, por debajo, de los 6 o 7 grados, por debajo, incluso, en algunas zonas del suroccidente, donde los cielos, ya estén limpios, desde bien temprano, las temperaturas máximas, efecto contrario, mayor insolación, vamos a ver el mapa, en atmósfera limpia, 850 hectopascales, pero, bueno, pues ya vemos, como se empieza a asomar, la ISO superior, a la ISO 10, en zonas del suroccidente, en zonas del sur de Asturias, por lo tanto, todo nos hace indicar, a que habrá sitios de Asturias, donde, sobre todo, en sitios como, San Gentolín de Ibias, o en zonas como Astierna, o en zonas de Gaña, como Cerredo, eso, bueno, está un poquitín más alto, y costará ahí un poquitín más, pero también, allí, seguirán subiendo las temperaturas, y también en zonas del interior, como puede ser, en Conce y Uchena, o en Teberga, o en Ayer, bueno, pues esas zonas, también pueden, sufrir, sufrir no, más bien, disfrutar de un ascenso de temperaturas, porque el día anterior, estaban bastante bajas, por lo tanto, aquí van a subir, a los temperaturas, y podríamos ver ya, valores cercanos, a los 24 grados, 23, 24. Sí, efectivamente, nada, poco más que añadir, vientos del este, más sol, más soles de sol, subida de temperaturas, cae de cajón de madera al árbol, como decimos por aquí, no tienen más, más, más tema, menos nubosidad, menos humedad, y efectivamente, también, les isos, en la atmósfera libre, parece que poco a poco, van remontando, ¿dónde? En la zona sur, en la zona en la que los vientos del este, ya empiezan incluso a picar un poco de sureste, más, vientos más continentales, y vientos más, más cálidos, va a ser un buen día, yo creo, el sábado, un buen día, sobre todo, para ir de montaña, porque va a ser este día, que por la mañana va a estar fresco, y por la tarde no te va a cuciar mucho el calor, Entonces va a ser un día, otoñal, yo diría incluso, incluso con sentido otoñal, por las temperaturas, sobre todo, pero buen día. Buen día, no demasiado calor, unos cielos que van a ir limpiándose, en prácticamente toda Asturias, y con la mar, ¿cómo vamos a tener la mar? La vemos ahí en la siguiente imagen, los apinchos, los compañeros de control, pica más al mar de fondo del noroeste, pica más que el día anterior al noroeste, pero seguimos teniendo una altura de olas muy poco significativa, con lo cual, la mar estará tranquila también, para poder ir a pescar, o a dar un baño, en este día del mes de agosto, en este sábado 23 de agosto. Vamos a pasar ya a la jornada dominical, el último día de este avance, el domingo, día 24 de agosto, un domingo en el que, pues, todos esos ingredientes, que parecía que se iban poniendo, a favor de que las temperaturas subieran, y de que los cielos se limpiaran, siguen estando presentes, y parece que aquí lo único a destacar, van a ser algunas nubes altes. Vamos a ver el mapa de presión en superficie, y vemos claramente, cómo empieza a entrar el viento de sureste, muy claro, en toda la cordillera cantábrica, esa borrasca, esa borrasca de calor, que sigue ahí en el suroeste peninsular, pues, prácticamente, cogiendo la mitad de Andalucía, y el 90% de la superficie de Extremadura, y desde esa posición, y con el anticiclón trasladándose, ya hacia el continente europeo, lo que hace ya es favorecer, que venga el aire desde, prácticamente, Castilla-La Mancha, hacia Asturias. Así que, con un aire que procede de Castilla-La Mancha, ya os podéis imaginar, cómo podemos tener el tiempo aquí el domingo. Si acaso, alguna nube alta, cielos despejaos, no os atropellar a la hora de ir a la playa, intentar hacerlo un poquitín mejor de lo que lo hicisteis el domingo pasado, porque si no, porque si no, ponemos de acuerdo con el vecino, si tú marchas a las 9, yo marcho a las 9 y media, porque si no, acabáis armando un mato, como el que armasteis el domingo pasado, y esto puede ser la de Dios en Casa Cristo. Micho, poco más que decir, no es un momento. Si no, la borrasca térmica, la baja térmica del suroccidente, peninsular, no de Asturias, va a reforzarse bastante, suben bastante las temperaturas, como ya veremos a continuación, vientos del sureste, vientos pimpanudos, son los vientos que en verano más me gusten, porque quiero decir que veremos el sol, que va a hacer caloría, y que podemos ir a la playa. Domingo, a priori, creemos que puede ser un día, muy buen día, para ir a la playa, porque yo creo que incluso no estorbará la brisa de noreste, o sea, vas a estar en la playa, no te va a estorbar el viento ese que sale a veces, que te escaraballa el pellejo, que estás ahí, estás respigado del todo, parece ser que el domingo no. Con las temperaturas que vamos a ver en el mapa de atmósfera libre, y con la temperatura que tenemos ya en el Cantábrico, pues probablemente no se generen tantísimos vientos térmicos, como se pueden generar unas semanas atrás, y por lo tanto, bueno, pues vamos a disfrutar, yo creo que como decía Michu, no te van a molestar para nada los vientos del este, lo único que te va a molestar, es que te clave a la sombrilla en el tobillo, lo demás, todo perfecto, para poder ir a la playa el domingo, ya digo que, la playa de Asturias tanto es masífica, si buscáis una paradisíaca, decídmelo, que ya tiraremos para allá. Vamos a ver el siguiente mapa, que lo tenemos aquí, que es el de las 8 de la mañana, y que aquí vemos como en atmósfera limpia empiezan a entrar, ya la ISO 10, incluso la 12, pero no vamos a fiar, porque con este mapa, y con los cielos que vamos a tener despejados, y este mapa llega a las 8 de la mañana, pero bueno, pues como se va, va bien, va produciéndose una irradiación a lo largo del día, lo que vamos a, o sea, a lo largo de la noche, lo que vamos a tener, pues va a ser temperaturas bajes, muy bajes todavía, durante los primeros soles del domingo, temperaturas que os pueden asustar a alguno, a la hora de ir a la playa, pero bueno, pues la amplitud térmica que tenemos en este mes de agosto, va a dejar las temperaturas altas a la hora del mediodía, incluso en algunas zonas, pero bueno, pues mínimes, Michu, que pueden estar todavía por debajo de los 7 u 8 grados, en muchas zonas de Asturias, a estas primeras soles de la mañana. Sí, 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 vamos, el día, el domingo va a ser un día, un día que si lo des tras papeles a noviembre, pues hiela, o sea, podría hielar, lo que pasa que bueno, todavía los días son muy largos, entonces no hay suficiente noche como para que la temperatura llegue a bajar de los, de esos 0 grados, pero va a ser un día que la noche a priori parece ser que va a estar clara, entonces en zonas de valle del interior, pegas a la cordillera, o incluso de Gaña, Pola de Somiedo, Cangas de la Arcea, todas estas zonas de valle, Teberga, Quirós, todas estas zonas de Campucasu, zonas con temperaturas que podrían incluso bajar puntualmente de los 6 o incluso 5 grados, ya veremos a ver en qué queda la cosa, pero fresquín, fresquín por la mañana, pero no por les ISO, sino por la ausencia de nubosidad. Pues en toda esta contraposición a lo que está diciendo Michu, llegamos ya a las 3, las 4 de la tarde del domingo, y con el cielo despejado, con alguna nube alta, si acaso, que va a ir a menos durante el domingo, y que, bueno, pues todo esto va a hacer que las temperaturas se calden, y de qué manera, vemos aquí el mapa en atmósfera limpia, y como vemos asomar el focico incluso la ISO 17, la ISO más 17, hablábamos el viernes de que teníamos la ISO 6 encima, extrapolamos al domingo en horas centrales, y vemos hasta la ISO 17, eso que quiere decir, que las temperaturas en el sur de Asturias, sobre todo en zonas llanes, como puedan ser, como decía antes, ayer, la Polachena, Teberga, Somiedo, Cangas de Narcea, en zonas del interior, las temperaturas, en esa zona sur de Asturias, pueden llegar incluso a superar los 28 grados, de manera puntual, 27-28 grados, por lo tanto, las temperaturas van a subir, y bastante en este día, va a haber una amplitud térmica alta, podríamos dar una mínima tranquilamente, vamos a poner el pueblo de Bárcena, de Quiroz, y vamos a poner una mínima, que pueda estar allí alrededor de los 7 grados, y una máxima que pueda estar alrededor de los 27, Micho. Sí, sí, fuertes amplitudes, va a ser un día de fuertes amplitudes, por eso, porque por la mañana todavía va a acumularse el frío, estos días pasados, va a estar el día despejado, entonces, pierde ese frío, pierde ese calor, perdón, y enfresca por la mañana, pero luego por el día, encima de que tiene sol, suben les ISOs en atmósfera libre, pero es decir, llega una masa de aire cálida por el sureste, precisamente, entonces, va a ser una conjunción, de tal manera que, la situación, es decir, la situación de por la mañana va a ser distinta a la que tenemos por la tarde, y eso, aparte de la diferencia de temperatura que puede haber normalmente por el día y la noche, hay que sumar esa entrada de una masa cálida por el sureste, lo que va a acrecentar esa subida de temperaturas, y lo que va a hacer, pues, como dijo Paco, que puede haber zonas en Asturias en las que la amplitud térmica, la diferencia en la temperatura máxima y la mínima en este día del domingo, pues sea incluso de 20 grados, cosa que para Asturias tiene un hecho bastante reseñable, ¿no? Bueno, pues, con todos estos ingredientes, disfrutéis este fin de semana, y vemos como último dato, ahí, que lo tienen ya pinchado los compañeros de control, lo vais a ver ahora en pantalla, cómo sigue siendo una mar, una situación de la mar bastante tranquila, con mar de fondo del noroeste, con áreas muy pocos significativas, y veis venir ya por el Atlántico, ese mar de fondo del suroeste, que va a ser indicativo de los cambios que tendremos a partir de la semana que viene. ¿Cuándo veremos eso? Ahora, a continuación, en el avance de cómo va a venir la próxima semana, pero antes de nada, pues llega el bloque del detalle, el bloque 4, que viene a continuación. Me pones aquí lo de tiempo nublina, ¿eh? Ok. Bueno, y estamos ya en el bloque del detalle, en el bloque 4, en el que agradecemos, como siempre, a nuestros patrocinadores, al camping del Bosque de Gordón, en Puebla de Gordón, al hotel, restaurante Casa Pedro, en Santa Eulalia de Oscos, y también al hotel rural, en la plaza, en Campo Caso. A los tres, les agradecemos, y seguimos emplazándoles, aquí, aquí, aparece el rato, aquí, tiempo nublina, a que nos escribáis, que os atenderemos gustosamente, para poder daros la predicción en detalle. Vamos a dejaros con los vídeos elaborados, de esa predicción en detalle, para esos tres emplazamientos, que acabo de decir, Santa Eulalia de Oscos, Campo Caso, y Puebla de Gordón. En plena plaza del ayuntamiento, de Campo de Caso, uno de los consejos, que constituyen, una de las joyas del paraíso natural, el Parque Natural de Redes, que además es reserva de la biosfera, nos encontramos con el hotel rural La Plaza, un rincón espectacular, en el que poder descansar cómodamente, tras una jornada de senderismo, y visitas por el entorno. Sus habitaciones amplias, y muy luminosas, conforman un ambiente rural óptimo, para el descanso y disfrute de los huéspedes, lo que en combinación, con una amplia variedad de rutas, paseos, y visitas, que ofrece el Parque Natural, constituye un lugar óptimo, para pasar las vacaciones. Este fin de semana, parece que el tiempo nos va a acompañar. Durante el viernes, tendremos los cielos muy nubosos, acubiertos durante prácticamente toda la jornada, con posibilidad de algún claro, sobre todo en los límites con León, en las horas centrales del día. Precipitaciones, la verdad es que no se esperan que sean muy abundantes, quizás pueda parecer algo de orbayo, a primeras y últimas horas, pero nada destacable. Las temperaturas, eso sí, seguirán frescas, la mínima se quedará en 11 grados centígrados, y la máxima estará en torno a los 17 grados centígrados. El sábado, la nubosidad disminuirá, los cielos estarán poco nubosos, desde primera hora de la mañana, aumentando las nubes quizás durante la tarde, pero dejando pasar el sol, y posibilidad de algún banco de niebla matinal. No se esperan precipitaciones durante todo el día, y las temperaturas seguirán frescas, sobre todo por la mañana, donde la mínima se encontrará en torno a los 9 grados centígrados, y la máxima en torno a los 18 grados centígrados. El domingo, más estabilidad. Los cielos estarán poco nubosos a despejados durante todo el día, y quizás aparezcan algunas nieblas materiales nuevamente por la mañana, que poco a poco irán despejándose. Las precipitaciones estarán ausentes durante toda la jornada, la temperatura mínima se encontrará en torno a los 9 grados centígrados, y la máxima subirá por fin en torno a los 22-23 grados centígrados. En resumen, un fin de semana estable, quizás algunas nubes durante el viernes, pero que no impedirán realizar las actividades que permite el Parque Natural de Redes, y que permitirá disfrutar del hotel rural La Plaza, en campo de caso. Hoy nos encarga la predicción del tiempo también el hotel-restaurante Casa Pedro, en la comarca de Los Oscos, en la zona privilegiada de Santa Blalia de Oscos, en este hotel paradisíaco, con unas instalaciones preciosas, y con además una comida casera, que es muy, muy recomendable para que vayamos al occidente de Asturias, que además, este fin de semana va a corresponderle también un muy buen tiempo. Vamos a dar buenas noticias también para este hotel occidental, Hotel Rural Casa Pedro. Vamos ya con la predicción para el viernes. El viernes amanecerá con alguna nube baja, alguna nube de retención, pero poco a poco se irán despejando los cielos, y yo creo que va a ser una de las zonas de Asturias donde más limpios van a quedar los cielos durante las horas de la tarde. Así, hemos previsto una temperatura mínima que va a bajar hasta los 9 o 10 grados de mínima, y la máxima que andará alrededor de los 19 o 20 grados. Pero ya digo que va a quedar una tarde totalmente espectacular en esta zona del occidente asturiano. Eso sí, las temperaturas no son para tirar cohetes, pero van a ir subiendo en los siguientes días. Así, el sábado día 23, contaremos con los cielos prácticamente despejados. Si acaso van a ir apareciendo algunas nubes altas, nubes que para nada van a dejar los cielos tapados, simplemente los enmarañarán un poco, darán esas pinceladas de blanco en los cielos, y las temperaturas este día van a bajar las mínimas y van a subir las máximas. La mínima andará alrededor de los 6 o 7 grados, y la máxima podría llegar hasta los 21 o 22. Por lo tanto, una amplitud térmica, por la mañana chaqueta y por la tarde paseo, y bueno, pues a medio día tendremos, ya digo que temperaturas agradables, alrededor de los 21 o 22 grados. En cuanto al domingo, en el hotel-restaurante Casa Pedro de Santa Lualia de Oscos, tendremos los cielos con las mismas penceradas de nubes altas que el día anterior. Si acaso alguna menos, durante el día tenderán, eso sí, a ir disminuyendo, como digo, estas pinceladas de nubes altas, y por lo tanto, los cielos tenderán a quedar otra vez limpios. Por la mañana las temperaturas van a ser frescas, aunque no tanto como el día anterior, y llegarán a rondar los 9 o 10 grados de mínima. Y las máximas este día sí que subirán otros 3 o 4 grados, por lo tanto, andaremos ya alrededor de los 24 o 25 de temperatura máxima en Santa Lualia de Oscos, en el hotel rural Casa Pedro en Santa Lualia de Oscos, como digo, en la comarca occidental, que, como digo, tiene unos platos tradicionales espectaculares. Hoy también viajamos a León, para situarnos en plena cordillera cantábrica, en un paraje de ensueño como es Pola de Gordón. Allí nos encontramos con un camping de primera categoría, el Bosque de Gordón, con más de 30.000 metros cuadrados de superficie, en los que poder disfrutar plenamente de las vacaciones, con un restaurante de hasta 120 comensales, abierto durante todo el verano. El camping del Bosque de Gordón, además, se encuentra en una zona estratégica, punto de partida de rutas en las que poder disfrutar de parajes naturales de gran belleza, como las hoces de Baza Cervera o las cuevas de Valporquero. Desde su amplia variedad de actividades y posibilidades de ocio, el camping del Bosque de Gordón nos pide la previsión de tiempo para este fin de semana. Fin de semana totalmente estable en la zona del norte de León. De hecho, el viernes los cielos aparecerán despejados durante prácticamente todo el día, con posibilidad solo de alguna nube alta suelta a última hora de la tarde. Precipitaciones no se esperan durante toda la jornada y las temperaturas seguirán bastante frescas, con mínimas en torno a los 5 o 6 grados centígrados y máximas que se moverán en torno a los 21 o 22 grados centígrados. El sábado más de lo mismo. Los cielos estarán despejados durante prácticamente todo el día, con posibilidad nuevamente de algunas nubes de tipo bajo o alto durante la tarde. No se esperan precipitaciones tampoco durante toda la jornada y las temperaturas seguirán bastante frescas, moviéndose nuevamente entre los 5 o 6 grados centígrados de mínima por la mañana y en torno a los 22 o 23 grados centígrados durante la tarde. El domingo subirán las temperaturas y los cielos permanecerán limpios de nubes durante todo el día, quizás alguna nube matinal que despejará durante la mañana. No se esperan precipitaciones y, como digo, las temperaturas subirán. Se notará sobre todo en las máximas que rondarán los 24 o 25 grados, quedándose las mínimas en torno a los 8 grados centígrados. En resumen, un fin de semana estable, ideal para disfrutar del Camping Bosque de Gordón. Bueno, pues estamos ya en el bloque complicado, pero a la vez que, bueno, pues yo creo que el más apasionante porque más o menos todas las informaciones que podéis tener de los medios de comunicación os dicen a día de hoy el tiempo. Seguro que nadie os lo dice como vosotros, pero sí que os lo dicen el tiempo para este fin de semana. Y ya os resumimos que va a estar buen tiempo, a partir de mañana viernes sobre todo. Pero, ¿qué va a pasar la semana que viene? Bueno, pues aquí también nos metemos un poquitín en faena y vemos ya como los compañeros de control nos pinchen el vídeo. Un vídeo donde vamos a ver lo que va a pasar con el mapa del tiempo. ¿Qué va a pasar el lunes, Michu? ¿Qué vemos ahí? Pues que la baja térmica sigue manteniéndose todavía, metiéndose por nosotros, y el anticiglón aún no fue capaz de meter el cuezo por encima nuestra, ¿no? Entonces, vamos a estar ahí en una zona de tierra en nadie, pero que yo creo que es lo suficiente como para que siga sin entrar la nubosidad, dándonos cuenta que efectivamente ya está acabando el mes de agosto y los vientos ya no tienen tanta capacidad de meter humedad, y por tanto, pues parece ser que va a ser un día bastante despejado, pocas nubes se verán, quizás alguna en la costa, alguna niebla, y temperaturas que parece ser que va a seguir bastante cálides, acompañando un poco la tónica que ya describimos en bloques anteriores, en el domingo, ¿no? Va a ser un día bastante estable. Vaya, un poco la contraria. Hoy voy a decir que este lunes que va a amanecer con cielos pocos nubes o despejados, y luego van a ir apareciendo nubes de retención cerquina del oriente y sobre todo del centro. Vemos el siguiente día, martes 26. Yo voy a seguir con lo mío, a ver quién acierta. Luego el próximo programa, veremoslo. ¿Por qué digo eso? Pues precisamente por este mapa, veis esa borrasca que está en la zona de las Islas Británicas, y veis como eso impide que se meta el anticiclón. Es más, si nos metemos un poco agua adentro en el Cantábrico, piquen los vientos del suroeste. Vientos del suroeste, incluso bastante notorios, sobre todo para la época en la que estamos. Entonces yo creo que no va a ser capaz de meterse el gorrín el lunes, y menos el martes. ¿Por qué? No, no, yo no dije gorrín, dije que iba a haber alguna nube de retención. Ah, ya te estás tirando para atrás, ya nos estamos tirando para atrás. Sí, en algunos sitios incluso puede aparecer el gorrín. Sí, hombre, sí que puede, sobre todo en la zona occidental, sí que a lo mejor puede aparecer un poco de nubes bajes. Pero no creo que seamos reseñables. Tampoco el martes, como veis, ¿no? No, el martes es buen día. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, básicamente por eso, porque el anticiclón no está metido, y tenemos esa borrasca cerca, que está lo suficientemente lejos como para no mandarnos todavía al frente, y lo suficientemente cerca como para meternos un poco al suroeste. ¿Qué pasa el miércoles? Aquí sí que llega la borrasca, el frente que te ha asociado, y ojo, hay un giro de vientos a norte, y parece que hasta incluso repentino. ¿Qué puede pasar aquí? Galerna. Lo que ya vimos en semanas pasadas. Galerna frontal. Podría ser una galerna frontal, hay que ver hasta qué punto, queda mucho, ¿no? Estamos hablando del miércoles, pero hay que ver hasta qué punto ese frente va a ser lo suficientemente potente. Ahí el mapa, como veis, pinta luz bastante potente, con tonos azulados, incluso entre 10 y 20 litros por metro cuadrado en seis horas. Pero lo que parece ser que se podría dar con más claridad es una galerna. Claro, depende de cómo sea el frente, podría ser una galerna frontal o una galerna típica sin más, ¿no? Que lo único que te mete es el gorrín. Lo que está claro es que por la tarde va a cambiar bastante la situación meteorológica, aunque por la mañana pueda hacer un día de playa hasta las dos de la tarde. Tenéis que aprovechar hasta la una o dos de la tarde, porque parece ser que por la tarde cambia la situación meteorológica de cara al último tramo de la jornada, que va a ser lluvioso. Sí, efectivamente. Y aquí tenemos el jueves, el frente ya cruzó, ya poco a poco está debilitado, y ¿qué vemos? Pues que el jueves la A, esa A que hay en el Cantábrico, pues mete vientos del noreste, este, que con los restos del frente que ya pasó, pues probablemente el jueves sea un día nuboso, un día con gorrín, un día pues no tan frío como estos días pasados, pero sí un día un poco nublado. Pues sí, habrá cambiado la situación meteorológica de cara a ese próximo jueves. Tendremos ese frente, esos restos de nubosidad baja que van a estar todavía presentes en grandes zonas de Asturias, sobre todo del centro y del oriente, y los cielos van a ir limpiándose en el extremo contrario, en el extremo opuesto. En el noroccidente van a ir limpiándose los cielos en zonas como Tapia de Casariego, o Navia, pues van a ir abriéndose grandes claros en este día del jueves. Eso con el mapa que vimos de situación previsto. La apuesta de Michu, el que el lunes no veamos prácticamente ninguna nube. La mía, que veamos algunas nubes más, sobre todo en zonas del centro de Asturias y también en alguna zona del oriente, con cordilleras grandes detrás, como puede ser la zona de Ríos, donde prácticamente si día va a haber muy poco el sol. Esa era mi apuesta. No os hagan mal acostumbrar, no os mal acostumbrar, porque ya estamos tirándonos triples ya para el lunes. O sea, son cuatro días, como aquí acertemos. Si ya nos empezamos a intentar hacer previsiones detalladas, ya a partir del lunes ya, ya todos acabamos. No acabamos el programa y dáisnos detrás de los orís, porque es muy complicado. Estamos hablando el lunes de una cosa complicada, pero bueno, hay que meter un poco de intríngulos a la cosa. Exactamente, exactamente. Hay que mirar a ver cómo puede venir la semana. Bueno, siempre interpretando los mapas que tenemos, que como di Michu, luego acaba variándote esta o la otra cosa. Bueno, pues volvemos la semana que viene. Va a ser ya el último programa del mes de agosto. Seguiremos el programa durante el mes de septiembre, pero bueno, pues veremos a ver cómo enfocamos lo que llega la última semana del mes de agosto, sobre todo en el aspecto meteorológico, porque hasta el momento estamos teniendo un agosto bastante fresco, pero bueno, pues a partir del, ya digo que el domingo, parece que las temperaturas ya repunden un poquitín y podéis disfrutar de este fin de semana. Michu, playeros sobre todo, o montañero, el que lo decida. De todas maneras, para hacer actividades al aire libre, donde quiera que podáis estar. Muchísimas gracias, Michu, por acompañarnos y por ilustrarnos. Un placer a todos, un placer estar aquí con Paco, un placer estar en Telasturias y un placer estar con vosotros, los tiempunublineros, que nos acompañen todos los jueves aquí en Telasturias y a seguir una semana más, ¿no? Como pasa el tiempo. Pues volvemos, volvemos a los jueves de la semana que viene. Ya sabéis que tenéis una cita aquí en Tiempo Nublina, el jueves a las diez y media de la noche, o otros jueves a las diez y media de la noche, y que podéis seguir escribiéndonos o escribinos al arroba Tiempo Nublina, donde podéis, bueno, pues mandarnos también alguna que otra foto de cómo tenéis las condiciones meteorológicas en la vuestra localidad. Volvemos a los jueves, ser felices y pasad un buen fin de semana, que el tiempo acompaña. Vosotros que sois tierra y truena y clarión, seréis aire y yo de un tiempo medio.